Aquí le estamos haciendo ya los dobleces para la piñata para que se vea bonito, echándole un poco de silicón para nuestra piñata. Aquí le vamos a poner el chinito a nuestra piñatita para que se vea bonito. Aquí se le pega la estampa de Barbie. Así nos quedó la piñata miren, aquí se ve nuestro final y atrás quedaron sus pelitos. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.